Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuanCadroby360 En esta oportunidad vengo traiéndote un nuevo video con un nuevo servidor para Intel del HDDP Injector Obviamente para que te puedas conectar de forma gratuita a internet, además de que estoy probando un nuevo micrófono La verdad que espero que el audio de la calidad mejore considerablemente al resto de videos Así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno, sin más, vamos de plano a lo que venimos Vamos al HDDP Injector para poder importar la configuración Como puedes ver aquí ya lo he obtenido, lo he estado probando, usando, obviamente testeando Para que los servers que yo suba sean estables y tengan una muy buena velocidad Para que ustedes lo puedan disfrutar Obviamente el enlace estará acá abajo sin ningún tipo de publicidad Algo que me gusta destacar a diferencia de otros canales que al final te meten un montón de publicidad Y no puedes descargar lo que quieres Así que por eso te pido un like para seguir apoyando este tipo de contenido Una vez hecho esto importamos el servidor Le damos en iniciar Primero vamos a comprobar de que no tenemos conexión a internet Como puedes ver ahí Está cargando google.com Y pues bueno, no nos va a cargar Una vez hecho esto vamos a iniciar el HDDP Injector Y como puedes ver ahí ya nos ha conectado La verdad que el server es brutalmente rápido Tanto en velocidad de conexión como en velocidad de navegación Como puedes ver ahí vamos a recargar la página Y como puedes ver ahí ya nos cargó La verdad que está brutal el servidor Y por lo que te pido me dejes un like Soy Juanca360 y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!